A las 9 y 6 de la noche se está realizando la toma del Boston College de la Farfana. Acá hay educación T básica, básica y media. Hay algunos papás que apoyan y otros que no apoyan. Mi nombre es Luis Oces, represento, en realidad soy un alumno del colegio Boston College en el cual hoy en día se encuentra en toma, producto de algunos conflictos y irregularidades del petitorio interno y también es simbólico y ayuda a todos los compañeros que se encuentran movilizados y en toma en este momento. En nuestro petitorio interno se especifican varias cosas que quedaron inconclusos el año pasado y que ahora la directora, por más que pasó ya casi medio año, no ha respondido, llegó al punto de tomarse el colegio mediante una asamblea y votó, en el cual obviamente, como se ve, ganó la mayoría que están movilizados. Ahora también hubo un conflicto de los apoderados en el cual entraron violentamente al establecimiento como nuestros compañeros oponiéndose a la decisión de la mayoría de la asamblea. Entraron a la violencia bruta golpeando a varios de nuestros compañeros y compañeros, en el cual obviamente salieron heridos y fueron vulnerados en sus derechos y los pasaron a llevar. Una pregunta a ti, la toma ustedes la realizaron ahora en este momento? Sí, se realizó. Y a las 4 de la tarde, como estaban diciendo los apoderados, ¿para qué fue lo que ocurrió? Lo que pasó es que hoy en día se hizo la votación y como ganó el CID, nos movilizamos internamente en el colegio, en una reunión de gimnasio, y todo el colegio se movilizó, toda la enseñanza media, a tomarse el colegio. Y al final logramos expulsar a todos los que son los profesores, directoras, inspectoras, y ahora el establecimiento está en toma y la orden de desalojo siempre fue falsa, ya que nos estaban amenazando con una orden de desalojo que al final nunca fue y nunca llegó. ¿Qué me puedes decir de los niños que estaban en clase que son de pre-kinder? Para no interrumpir y asustar a los niñitos como son menores, nosotros solo ingresamos a las salas de enseñanza media para sacar la silla y tomarnos el colegio, pero las clases continuaron normalmente para los niñitos pequeños. Después se llamó a todos los profesores de básica de enseñanza media para que apoyaran la toma y se retiraran y a los niñitos chicos esperar en horario, hasta que terminara su horario de clase, para que llegaran los apoderados a retirarlos. Hoy en día también se iba a afectar una reunión, pero por decisión de los profesores se canceló, por lo tanto ninguna actividad fue interrompida para los niñitos de básica, kinder y pre-kinder. Ya, mira, nosotros vamos a tratar de dar una vuelta a Pipo 12 por aquí para ver cómo están, ¿ya? Ahora les voy a dejar mi número.